Arranca este viernes Shangri-La Dialogue la mayor cumbre de seguridad celebrada en Asia y está previsto que incluya debates sobre cómo gestionar las tensiones en el mar del sur de China y la amenaza norcoreana. La cumbre de seguridad, organizada por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, celebra su quincuagésima reunión anual de funcionarios de defensa, que incluye a ministros, jefes militares, expertos en seguridad y representantes del sector privado. Un dispositivo de seguridad fue desplegado el viernes por la mañana frente al Hotel Shangri-La, lugar donde se celebra el evento, que durará hasta el domingo. El primer ministro tailandés, Prayuth Chanotcha, ofreció el discurso de apertura en el que introdujo el programa de los dos días de conferencias sobre temas de seguridad en la región. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Aston Carter, destacó este viernes durante una rueda de prensa en el país la importancia de retomar la ciudad siria de Mambí en manos del Estado Islámico, al ser la puerta de entrada y salida para los yihadistas extranjeros. Durante la conferencia también se abordarán asuntos sobre cómo contener la amenaza norcoreana, cuáles son los retos en seguridad que presenta la inmigración irregular o qué hacer para mejorar la cooperación contra el terrorismo yihadista en Asia.